Endulzamiento, magias y emociones Cuando usted hace un ritual mágico, el que sea, tiene que entender que no es solo esa la energía que usted está moviendo a la persona amada o al universo, por ejemplo, para atraer prosperidad Sino que también está moviendo las energías de sus emociones ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son esas energías? Lo explico de una manera sencilla para que se entienda Supongamos que usted hace un ritual de magia blanca para atraer el amor, un ritual de magia mental, una visualización para conectar con su ex O simplemente lleva adelante una estrategia psicológica, supongamos que usted no cree en la magia, lleva adelante una estrategia psicológica para atraer a su ex Por ejemplo, hace contacto cero Bueno, las emociones que atraviesan su mente a lo largo del día tienen una energía, le ponen una energía a usted Por ejemplo, si usted atraviesa por las emociones que tienen que ver con que se siente frustrada, con que le da enojo Que su ex le prometió tantas cosas y sin embargo se fue hace 15 días de su vida Ese enojo va a generar determinadas emociones Luego usted puede ser que pase a tener fe y diga, bueno, todo esto se va a solucionar, tengo fe Entonces se despiertan emociones que tienen que ver con la seguridad, con el bienestar, con luchar Después usted va a decir, pero la que se equivocó fui yo Entonces eso va a despertar otras emociones y va a generar otros estados mentales No sé si se entiende a qué voy Que las personas fluctuamos todo el tiempo, tenemos distintas emociones a las cuales nos apegamos todo el día Entonces eso es lo que emitimos Cuando las personas están muy enojadas con deseo de venganza, de revancha, de culpa hacia el ex Y de reproche Tú me abandonaste, tú me prometiste algo, no cumpliste Tú estás con la otra persona, la otra persona es mala Cuando uno está atrapado en todas esas emociones que se generan a partir de este tipo de ideas que explico yo Que están en tu mente Uno emite la energía de esas emociones ¿Cuál es? Baja Es baja Entonces en muchos casos las personas dicen, yo voy a hacer un trabajo de amor Y supongamos que hacen el trabajo de amor O llevan una estrategia psicológica para reconectar con el ex Pero las emociones son completamente negativas a lo largo del día Pero ¿y entonces qué se hace, Rodrigo? Porque es muy difícil que esto no me siga pasando Hay que trabajar en un proceso para cambiar uno mismo Para armonizar la mente Para sanarse, para vibrar mejor Y no dejarse atrapar en todos los estados emocionales negativos que hay Porque las emociones duran poco tiempo Tú de pronto te viene un enojo muy fuerte porque recuerdas que tu ex se comportó mal contigo Ok, ¿y de qué sirve ese enojo si tú quieres intentar volver con tu ex? Ese enojo te pone a ti a vibrar mal Te pone a emitir una vibración que no está buena Te pone a tomar decisiones y a ver la vida a través de los ojos del enojo Entonces por eso es muy importante las limpiezas mentales, emocionales La desprogramación de pensamiento tóxico Para funcionar de la mejor forma posible No es que yo estoy diciendo que si se trabaja esto como explico yo con mi método ¿Cuál es su método? Yo no lo explico por YouTube No lo explico Lo utilizo cuando trabajo con la persona Doy pistas para que las personas entiendan Pero yo no explico mi método enteramente por acá Porque es para que no salgan a copiarlo Porque para algo es mi método Que es producto de los años que yo hago esto No es el método de los demás Es mi forma de trabajar justamente La manera que yo canalicé, que yo recibí del universo para transmitir Pero es mi método No significa que usted no vaya a tener una emoción negativa durante todo el día Creer eso sería muy infantil Pero ese poder de las emociones negativas se va reduciendo Porque uno se va transformando Porque uno va cambiando la vibración Porque uno va haciendo determinados ejercicios mentales para estabilizar la mente Para estabilizar la mente Entonces uno vibra mejor Y por lo tanto Lo que transmitís al universo, a los demás, a tu ex Es mejor en términos de vibración Y tu mente va a estar mejor Una cosa es estar obsesionado con pensamiento negativo Y con las emociones negativas Porque las emociones no te van a hacer bien Y otra cosa es reducir el poder de eso Y estar bien y decir Bueno, ok Estoy en una situación difícil Mi ex no se ha comportado conmigo Yo me doy cuenta que todo este trabajo me va haciendo bien Y con fe voy luchando para abrir el camino más adecuado en la vida Y estar cada vez mejor O sea, una cosa es quedar atrapado por las emociones Y tomar decisiones con emociones negativas Entonces, estas son cosas que yo explico todos los días Que me encuentro con que la gente no tiene una explicación de estas cosas Si tiene explicación de hay que hacer un endulzamiento Un amarre, tal magia, tal otra magia Tal técnica psicológica Pero no se presta atención a la mente A las emociones, a los estados de la mente Del consultante Que generan mucha energía Que tú con tu mente creas tu realidad Si no trabajamos sobre eso La magia sola Esto involucra a la magia justamente La magia sola No va a tener el mismo efecto Gracias por ver el video